Empiezo el viaje, me acabo de bañar y me tengo que cambiar para que nos vayamos al aeropuerto Tommy, ¿a dónde estamos yendo? A Portland No, no digan ¿El destino final cuál es? Singapur ¡Singapur! ¡Singapur! Nos acaban de cerrar la puerta ¿Llevamos? Señoras y señores, el slide 69 está listo para el departamento inmediato Aterrizó 15 minutos antes de que este vuelo saliera Por lo tanto, apenas nos bajamos tuvimos que correr ¿Cómo corrimos, Tom? Yo me caí en el aeropuerto O sea, corriendo, se me quedó trabado uno de los zapatos y mi alfombra Me caí Pero bueno, lo bueno es que llegamos, fuimos los últimos en subirnos al avión Pasamos la puerta, digamos, y cerraron la puerta, o sea, literal nos estaban esperando a nosotros dos para cerrar el avión O sea... Marriane Marriane She's a lover like a pipe bomb She's got the pink sunglasses high heels Gonna walk me loud Marriane ¿Qué estás haciendo en la esquina blanca? Siempre pensé que seas una frontera Hoy estamos con el señor Tomás Pregando los bolsos, como siempre Que tiene mi bolso Y estamos en Japón, el país que tanto les gusta Amamos Japón ¿Por qué? Aguante boca ¡Qué bello! Son todos hincha boca las romanesas, ¿no sabías? Vamos a dormir Llegamos a Singapur con esta cara Hicimos las cuentas, es mi país número 22 que conozco Y es el país número 20 de Tomás Estamos un poco cansados, pero por eso te dormimos Igual acá son las 12 de la noche Así que es el momento, digamos, para ir a dormir ¡Bienvenidos a Singapur! Estoy re loca, ¿no? Bueno, voy a mostrarles poco de mi cara Pero les quiero mostrar el departamento, el Airbnb Donde nos estamos quedando, acá en Singapur Que está muy lindo Está con todos nuestros bolsos porque acá vamos a llegar, pero bueno Acá está la puerta de entrada Acá está la cocina Adentro de esa puerta está la heladera Acá están todos nuestros bolsos No trajimos mucho Acá hay un escritorio Después acá hay un lugar como para guardar cosas Acá tenemos una mesita Acá está Tomás La tele Para acá afuera hay un balcón No se ve mucho, pero es de noche Y se ve la ciudad, digamos Y para este lado La habitación Esto es un placar Y baño Baño, baño Y acá llegamos de vuelta, digamos A la cocina Eso es todo Así que... Ahora nos vamos a bañar y a dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!